Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy traigo los versos de la poeta Lucía Sánchez Saornil, poeta que murió en Valencia en 1970 a un 2 de junio. Por lo tanto, es muy importante que la recordemos leyéndola. Y el poema que traigo se titula Soñar, siempre soñar, un soneto, y dice así Has jugado y perdiste, eso es la vida. El ganar o perder no importa nada. Lo que importa es poner en la jugada una fe jubilosa y encendida. Todo lo amaste y todo sin medida. ¿Cómo puedes sentirte defraudada si fuiste por amor crucificada con un clavo de luz en cada herida? Sobre urdimbres del olvido van tejiendo, lanzaderas en sueño otra esperanza de un morir cotidiano renaciendo, porque un nuevo entusiasmo no transporta a otro ensueño entrevisto en lontaranza, y en la vida al soñar es lo que importa.